Engaña el ministro Bonilla y se equivoca garrafalmente afirmando que son las ganancias de las empresas las que están estrechamente relacionadas con el fenómeno inflacionario que vive nuestro país, es decir, los precios. Bienvenido el debate técnico y académico, ministro. Es fácil echarle la culpa a otros, pero el análisis debe estar centrado no solo en el contexto internacional que impacta en nuestra economía, sino también sobre los efectos que tienen las políticas públicas que se han promovido por parte del gobierno, que efectivamente no solo han afectado al sector privado, sino también al colombiano de pie, a los consumidores. Estamos hablando de aranceles, de impuestos, de rigidez en el mercado laboral y demás. No le queda bien sumar una más a la lista de ataques contra la empresa privada, que no es más que el principal agente de progreso, crecimiento y desarrollo en los territorios. Bienvenido el debate, pero con datos y de manera técnica, no con sesgos ideológicos. Bienvenido el debate, pero con datos y de manera técnica, no con sesgos ideológicos.